Somos feministas. Queremos que el patriarcado se caiga. Ya no nos callamos más. Caminamos juntas en esta lucha. Somos feministas. Estamos a favor del aborto legal. Usamos lenguaje inclusivo. Somos feministas. Vamos a cuestionarlo todo. Ni una menos. Nos queremos vivas. No nos da lo mismo. Cuestionarlo todo. Somos feministas. Vamos a cuestionarlo todo. Somos feministas. Bienvenides a Todes. El primer programa de género de TV Universidad. El canal de la Universidad Nacional de La Plata. En el programa del día de hoy. Vamos a hablar sobre la desigualdad de género. Y una de las formas que tiene la desigualdad de género. Se da en el trabajo. Y con la brecha salarial. Por suerte las mujeres cada vez. Ingresan cada vez más mujeres al mercado laboral. Sin embargo los salarios son los más bajos. Nuestros salarios son los más bajos. Las mujeres ganamos un 27% menos que los hombres. ¿Existen trabajos para hombres o trabajos para mujeres? No. Lo que existe es la desigualdad. Según un informe del INDEC. Las mujeres nos desempeñamos principalmente en trabajo doméstico un 91%. Educación el 77% y comercio el 39%. Esto que quiere decir que las mujeres estamos para limpiar, para educar niñes y para atención al público. No sé si está tan bueno. Pensemos que además las mujeres hacemos doble jornada laboral. Porque cuando salimos de nuestros trabajos y llegamos a nuestras casas, las casas no se limpian solas. A menos que le pagues a alguien que probablemente va a ser una mujer. Eso que llaman amor es trabajo no pago. El trabajo doméstico no es remunerado. Y fíjense estos datos. 74% amas de casa y solamente un 26% son jefes de hogar. Y si hablamos de puestos jerárquicos, ¿quiénes son los que los ocupan? Sí, principalmente hombres. Porque existe un techo de cristal que no nos permite ascender laboralmente. Que no nos permite llegar a mejores puestos de trabajo, mejores pagos. ¿Saben qué? Tengo una idea. Rompámoslo, rompámoslo en mil pedazos. Porque el patriarcado nos quiere pobres y sublevadas. Pero nosotras no. Nosotras venimos a resignificarlo todo. Nosotras paramos el mundo. Nosotras la movemos. Así que páguenos lo que nos corresponde. Me provoquen y le emboquen y no me toquen. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí, nos metemos de lleno en el tema del día de hoy. Nano nos va a mostrar el informe especial. Nos va a contar qué es la brecha salarial y cómo impacta en nuestras vidas. Mirá. Hablamos de brecha salarial y puestos jerárquicos. La brecha salarial es la diferencia de ingresos que perciben los hombres y las mujeres. Es decir, las mujeres cobramos menos a pesar de tener las mismas competencias y a pesar de desempeñar el mismo trabajo. Hay estadísticas, es decir, datos cuantitativos que miden los salarios. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres ganamos a nivel mundial un 25% menos. En Argentina la brecha salarial es de un 27%. En caso de trabajos informales, la brecha salarial llega a ser de un 35%. En el caso de las mujeres hay también encima una diferencia que se potencia en función del mercado formal o informal, donde las mujeres que trabajan en el sector informal, por ejemplo, las que cobran, los hombres en esos casos cobran un 35% más que las mujeres en el mercado informal. O sea que la brecha salarial existe y se potencia en los sectores más vulnerables y en el mercado informal. Esta brecha obviamente está explicada por múltiples razones, pero una de ellas es el acceso a los puestos más altos en cualquier organización, pública y privada. La gran pregunta que nos hacemos es por qué las mujeres ganamos menos que los varones. Existen barreras invisibles que no responden a ninguna ley, sino que responden a estereotipos de género. La brecha salarial tiene una dimensión que es sexista. Es decir, hay una norma que regula los salarios que tiene por creencia que las mujeres somos inferiores que los hombres. Las identidades disidentes son las que más sufren la discriminación dentro del ámbito laboral. Muchas veces se ven expuestas a tratos discriminatorios que responden a rechazos por su aspecto físico, dispar a lo socialmente aceptado. Es por eso que deben aceptar trabajos sumamente precarizados. La brecha salarial existe, te lo dice Nanu, te lo dicen todes. ¿Y por qué la tenemos tan naturalizado? ¿Por qué creemos que está bien que nosotras por ser mujeres ganemos menos? No, no está bien. Este programa no lo hacemos solas, lo hacemos entre todes. Por eso ahora te vamos a presentar mi punto de vista sobre brecha salarial. Mi nombre es Carolina Quintela, soy estudiante de bibliotecología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y en cuanto a la diferencia de cobro entre mujeres y hombres en puestos jerárquicos, creo que estoy de acuerdo que no cobramos de la misma manera. Las mujeres siempre en un nivel inferior y esto es propio por vivir en una sociedad patriarcal donde siempre se vio a la mujer o se relegó a la mujer en actividades del hogar, como amas de casa, donde no podían salir al espacio público, siempre se tenían que quedar en los espacios privados. Si bien esto últimamente está cambiando, es un proceso muy lento y así todos seguimos cobrando menos que los hombres porque no se valora nuestra capacidad intelectual y se sigue viendo al hombre superior en un montón de cosas cuando esto no es así y tenemos la misma capacidad que ellos de realizar cualquier tipo de desenvolvimiento en el ámbito laboral. Hola, mi nombre es Cecilia Herrera, soy estudiante de la carrera de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y estoy totalmente de acuerdo que las mujeres ganan muchísimo menos que los hombres por cumplir las más tareas. Me parece terrible que las mujeres ganen alrededor de un 30% menos que los hombres por el mismo puesto laboral y que los cargos jerárquicos sean ocupados mayormente por hombres que por mujeres. Creo que para revertir esta situación se debería implementar la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Vos también podés formar parte de TODES, mandanos tu punto de vista a TODES, canal unlp arroba gmail.com Estamos esperando tu video y tu punto de vista. Ahora vamos a ver la segunda parte del informe sobre brecha salarial en la que hacemos un poco más de hincapié sobre los puestos jerárquicos y cómo las mujeres nos organizamos y los hombres se quieren meter. Mirá. Salarial no es la única desigualdad que sufrimos las mujeres. También hay una brecha en la participación de las mujeres debido a que hay roles sociales que refuerzan la idea de que la mujer debe encargarse de las tareas del hogar y las tareas domésticas. Con respecto a los obstáculos que tenemos para participar las mujeres en política, hay de diferentes tipos. Uno de los más conocidos es el llamado techo de cristal, que son aquellas barreras invisibles que nos impiden a las mujeres a llegar a posiciones de liderazgo y de poder. Pero además de este techo de cristal, hay otro tipo de obstáculos que muchas veces son menos conocidos pero también son importantes y dificultan nuestro acceso. Uno de esos son, por ejemplo, los pisos pegajosos. Los pisos pegajosos tienen que ver con cómo se distribuyen las tareas de cuidado, las tareas de cuidar a los niños, a las personas ancianas, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o están enfermas y que generalmente recaen sobre las mujeres. Recaen sobre las mujeres. Esto hace que muchas veces las mujeres no podamos incorporarnos al mercado laboral o lo hagamos en peores condiciones que los varones. La brecha de participación es muy marcada, sobre todo en espacios políticos y sindicales. De todas formas, las mujeres logramos romper esta brecha y organizarnos para crear espacios propios de participación. Por ejemplo, el 8 de marzo las mujeres nos organizamos y realizamos un paro internacional de mujeres. Los hombres quisieron asistir a la marcha a pesar de que les explicamos que era un espacio de convocatoria propio. Encuentro Nacional de Mujeres. Pero yo soy hombre, ¿por qué no puedo ir? Justamente el encuentro es para que las mujeres nos reunamos y hablemos de las problemáticas que nos atraviesan. A las mujeres también nos niegan el acceso a puestos jerárquicos. ¿Sabes cuántas presidentas hubo en América Latina? Tan solo 10. 10 en toda la historia. ¿Sabes cuántas presidentas mujeres hubo en la Universidad Nacional de La Plata? Ninguna. Las mujeres y las identidades disidentes vamos a seguir luchando para que nos reconozcan como iguales en los espacios laborales y en todos los ámbitos. Vos, como varón, puedes seguir cuestionando tus privilegios. Deconstruite. Nosotras no estamos acá para deconstruirte a vos, hombre, cis, feminista. Lo tenés que hacer solo y tenés que entender que hay espacios que son solamente para las mujeres y eso tiene que estar bien. Aceptalo. Si querés ponete el pañuelo, si querés acompañar a la lucha, pero hay espacios como el Encuentro Nacional de Mujeres y el Paro Internacional de Mujeres que justamente es de mujeres e identidades disidentes. Ahora vamos a pasar al Momento Redes y estaba Nanu hablando en el informe sobre las mujeres que se organizan, las mujeres sindicalistas. Te vamos a presentar un video de matria sobre mujeres sindicalistas. A diferencia de lo que piensa todo el resto de que cuando nos juntamos las mujeres nos peleamos, es que logramos armar bases sólidas de unidad. Cuando las trabajadoras nos organizamos, cuando nos unimos, esto implica enormes transformaciones. Diversificar la participación política con mujeres, con varones, con lesbianas, con travestis, con trans, la organización sindical se fortalece. Le hace muy bien a las organizaciones sindicales poder ser permeables a las discusiones que está teniendo el feminismo. Quedó embarazada a los 20 años y el que era en ese momento mi referente político dijo, perdió una militante. Y bueno, yo estoy acá, sigo acá. Y fuimos a una reunión con la patronal y como era joven y mujer no pude tomar la palabra. Un día le dije, vos sabés que las mujeres discutimos política, ¿no? Primero nos tenemos que reconocer como feministas, perderle el miedo al feminismo. Yo le perdí el miedo al feminismo y me di cuenta que soy muy feminista. Y ahí es donde nosotros le ponemos una impronta distinta a la militancia sindical. El feminismo lo que vino a aportar es justamente su carácter disruptivo y su carácter transversal. Hay algunas maneras de construcción sindical más de carácter conservador que lo que hacen es justamente terminar, definir de manera vertical una situación y en algunos casos dar argumentos, en otros no. Y la mayoría de las trabajadoras bancarias estamos designadas para las tareas de atención al público, que son las de servicio. Un 20% solamente de las trabajadoras llegan a los cargos de mayor jerarquía. Todavía hoy, digamos, los lugares más representativos, por decirlo, lo que es el Secretariado General, el Secretariado Junto, todavía siguen siendo compañeros. Nos van diciendo desde chiquitas que nuestra razón en la vida, nuestra tarea cotidiana no tiene que tener nada que ver con el poder. Aguante el feminismo que nos organiza para luchar por nuestros derechos todas juntas. Ahora nos vamos a una pequeña pausa, pero antes te vamos a dar un consejo muy, muy, muy importante. No beses machirulos. ¡Ah! ¿Qué haces? Besando al machirulo. Casi Todo Verdad, el noticiero de TV Universidad. El programa que aborda las noticias de la región. Casi Todo Verdad, el noticiero de La Plata, Berisso y Ensenada. Todo lo que pasa en tu barrio, en la provincia y el país. ¿Afrontar un momento difícil de los argentinos? Casi Todo Verdad. Miércoles, dos y media de la tarde. Por TV Universidad. 24 horas de TV con toda la actualidad y la información de la región. Noticieros deportivos y de actualidad. Programas infantiles, toda la información universitaria. Documentales, las series más entretenidas. Y el mejor cine. Pasan por TVU. Si te gusta hacer buena televisión. Te invitamos a formar parte del proyecto audiovisual más importante de la región. Tenemos el estudio más equipado de la ciudad. Con los mejores profesionales. Y todas las posibilidades para hacer la mejor TV de calidad de la región. Si ya tenés un programa realizado o una película terminada y querés incorporarlos a nuestra pantalla. Comunicate al 422-3935-427-5684. O envíanos un mail a tvu.unlp.gmail.com. Si sos del palo y tenés ganas de hacer buena televisión. Acercate a TVU. El nuevo canal de la región. ¡Déjenme de joder! Miércoles, 17.30 horas. Segundo bloque de todo es. Hoy estamos hablando sobre desigualdad de género en el ámbito laboral. Y la voz autorizada del día de hoy es Estela Díaz de la CTA que nos va a hablar sobre la brecha salarial. Algunos llaman, las diferencias jerárquicas de acceso, algunos lo llaman techo de cristal o piso pegajoso. A las mujeres estamos siempre como en las pirámides bajas o intermedias de los lugares de trabajo. Y algo que demuestra claramente es esos sectores altamente feminizados. Por ejemplo, educación o salud, igual en esos sectores donde el 70, el 80% son mujeres, hay brechas salariales de entre el 15 y el 18%. ¿Eso qué quiere decir? Que los sectores de mayor nivel de jerarquía y de remuneración están más sobre representados varones. Incluso en esos sectores. Y ni hablar otros sectores que el mercado considera de alta productividad, como el petrolero, como el transporte, donde las mujeres no somos ni el 5% de la mano de obra. ¿Qué pasa además en la sociedad? Los trabajos en donde estamos sobre representados las mujeres, como educación, salud, servicios, o en los sectores de la industria, que son los más informalizados, como el textil, con menores remuneraciones, son sectores que hay menor valoración económica de este trabajo. Por eso la reivindicación que discutimos las mujeres y que desde la Organización Internacional del Trabajo también se plantea, no es igual trabajo, igual salario, sino que es igual salario por trabajo de igual valor. La discusión es quién le pone el valor al trabajo. Y ahí, en clave feminista, en clave sindical y feminista, decimos nosotras, tenemos que poder poner en la sociedad en discusión el valor del trabajo. Ana Peker dice, periodista y feminista obviamente, dice que tenemos que decir lo que nos duele, que tenemos que decirlo en voz baja, que tenemos que decirlo en voz alta, que tenemos que gritarlo. La brecha salarial nos duele, es injusto que nosotras no ganemos lo mismo que ganan los hombres. Pero además de decir lo que nos duele, también tenemos la capacidad de reírnos. Por eso ahora vamos a abrir una caja de herramientas para deconstruirnos y construir cosas nuevas. Bienvenidos y bienvenidas a Mundo Ratón. El programa de hoy me toca muy de cerca porque vamos a ver cómo funciona hoy en día la medicina ratona. La investigación que hice esta semana me dejó perpleja. Por momentos no sabía si estaba dentro o fuera de la pecera. Tuve una especie de surmenage, de enloquecimiento temporal. Por suerte ya estoy bien. ¿Me acompañan? Vamos a ver la investigación de esta semana. Ana Lía, cancelame todos los turnos de esta tarde que me voy a jugar a la ruedita con los muchachos en el baldío, ¿sabés? Tenía dos turnos hoy. Tenía una operación a corazón abierto y el compañero de su hija. Ayer fui a comprarle el regalo a su hija que me pidió su mujer y resulta que no hay una rata Barbie cirujana. Lo que hay es un ratón Ken cirujano que viene con la rata Barbie enfermera. Así que agarré, compré el cirujano y le puse una peluca. Bárbaro, una muy buena idea. Sos maravillosa, una reina. Desde chiquita sos fantástica. Tenés tu carácter, pero hay que saber llevarte, ¿sabés? ¿Sabés qué? No suspendas los turnos. Voy a venir a la tarde. Cuatro, cuatro y media estoy acá. Empezá a operar vos, que yo vengo, le doy el toque final y tranquilizo a la familia. Sería un placer para mí. Ahora voy a buscar a mis hijos al colegio. Vengo, los traigo para acá porque hoy le tocaba con el padre, pero va a ir a jugar a la ruedita con usted. Bueno, voy saliendo entonces. Perdón, doctor, una cosa. Quería hablar con usted del tema del sueldo, que hace cinco años que no me aumenta. No seas desgraciada, querés. No me pidas estas cosas justo hoy. Hoy, justo hoy. Vos sabés que yo si pudiera te pagaría el doble, te pagaría el triple incluso. Pero la cosa está jodida, che, ¿sabés? Y yo no soy una rata, ¿eh? Yo te comprendo bastante. O no venís con tus hijos acá y los 21 chicos acá jugueteando y el otro día les festejamos el cumpleaños al machico de recepción. Pero eso fue porque hace ocho meses que no tengo franco. Y aparte, si no le festejábamos el cumpleaños ahora, iba a entrar al CVS ya. No te pongas esa carucha que te pone fea así, ¿eh? Si yo te conozco desde chiquita. Sí, desde chiquita me conocés. Y desde chiquita sabés que me esfuerzo el doble que vos o el doble que cualquier otro ratón que conozcas. Igualmente estoy para cubrir hueco siempre. ¿Me podés explicar por qué? Porque tenés vagina, Analia. Por eso. Estoy emocionada. Porque en la mirada de Analia veo esa esperanza de cambio que tuve yo el día que decidí perseguir mis sueños. Acá me tienen. Así que ya saben, cualquier coincidencia con su vida personal, sepan que es hora de tomar las riendas de su vida. Y que ningún ratón se quede con sus sueños. Y que ningún ratón te garroné el sueldo. Que te paguen lo que te tienen que pagar. No te olvides de eso. Aguante caja de herramientas una producción de universidades nacionales como esta. Ahora vamos a presentarte el segmento Mi Feminista Favorita con Viviana Vilauna, periodista deportiva. La primer periodista deportiva mujer que transmitió un partido en vivo en el Mundial 2018. Mirá. Lo que ocurre es lo siguiente. Depende mucho de vos dónde te quieras parar y cómo te quieras parar. Y yo siempre me gané el respeto porque nunca pasé ninguna línea. Pero no me costó. Sentía que eso era lo que tenía que hacer. Y además nadie me pedía que haga otra cosa. Si yo pasaba esa línea era porque yo quería. Y debo decir que me respetaron mucho siempre los dirigentes, los jugadores, los técnicos y los compañeros varones, muchos de ellos. Me respetaban en cuanto a que no me maltrataban desde lo verbal. En tal caso no te miraban o no crean mucho en lo que estabas diciendo. La violencia llegó cuando yo empecé a opinar en televisión. Ese fue el quiebre en mi vida de que el otro puede invadir y maltratarme y bastardearme. Nunca me gustó el show y nunca me pidieron el show. Entonces pude siempre ser fiel a mí misma. Entonces no me costaba. Pero la mirada del otro descalificándote él está conmigo hace 40 años, 30. A la gelada ni cabida, Viviana. Que sigan mirando y que sigan opinando porque las que estamos acá paradas enfrente de la pantalla somos nosotras. Ahora te vamos, cuando empezamos el programa te dijimos que no existen trabajos para hombres o trabajos para mujeres. Que cualquiera puede hacer lo que tenga ganas. Así que tenemos un nuevo segmento que se llama oficios en el que deconstruimos estereotipos ridículos. Hoy te vamos a presentar a Berenice que es electricista. Mirá. Mi nombre es Berenice Gómez Cueva. Este es mi oficio, electricista. ¿Hay que cambiarlo? Sí, tenemos que cambiarlo. Te agarro la cuchara, te agarro la mezcla. Hago las cosas de un hombre. Pero no es porque ahora en este tiempo, porque sos mujer o no, vas a poder, te tienes que quedar en la casa esperando que venga tu marido. No, tenés que, si te gusta o te nace, hacerlo. No, no, no dejarnos atrás. Entiendes, yo no espero que venga mi marido y si la lamparita que se quemó, listo, no. Yo voy, me las arreglo. Mis hermanas también me ven, me llaman a mí o por ahí capaz alguna vecina. Yo me, 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 me dicen, me dan ánimo para seguir, más mi familia. Y también como que le doy un ejemplo a mi hija que, 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 porque tengo dos hijos, que por ser mujer ella no va a poder agarrar, ¿no? Yo le digo, vos tenés que aprender, vos tenés que ser como tu mamá. Y el machismo es algo que, que le he peleado, el tema de que cuando el, por ser hombre, tiene que ser el, el que, el que trabaja, por ser hombre tienes que cocinarlo, sí o sí. El país que vengo es mucho que le dan mucha preferencia más a los hombres, a las mujeres como que lo dejan abajo porque si sos mujer tenés que cuidar a los chicos y quédate en casa. Y a mi hija le, le aconsejo a mis sobrinas que no, que, porque vos sos mujer vas a tener que atender a los chicos y no estudiar o, o no ser alguien, alguien más, ¿no? Y yo le digo que no, le digo lo contrario. Hija, vos sos mujer, vos tenés que sentirte, valorarte por ti misma, ¿no? Porque, y dejá de sentirte mal porque un hombre te dice, no, vos saliste embarazada, quédate en casa y yo traigo la plata, ¿no? Está bien, vos sos hombre, podés trabajar todo, pero yo también quiero, yo quiero aprender. Se nos está terminando el programa, pero antes de irnos te queremos recomendar una película para que sigas deconstruyendo la brecha salarial. Pago justo 2010. La película cuenta un episodio de la vida laboral británica en 1968, cuando 187 mujeres trabajadoras de la planta Ford organizan una sonada huelga que paralizó la producción de la empresa. Lo que en un principio comienza como una lucha por lograr que se las considere mano de obra calificada, como a los hombres, acaba convirtiéndose en una lucha por la igualdad de salarios entre ambos sexos, que llevará a este pequeño grupo de mujeres hasta el ministerio. Este evento marcó la historia de las reivindicaciones y la lucha de las mujeres. Hay una reunión mañana, en la sede central de la Ford, en Worley. ¿Es una broma? No lo es. Las costureras están amenazando con declararse en huelga, no podían creerlo. Sí, tenemos que elaborar una buena estrategia, porque ellos tienen a Hawkins, a Jones y a Grant, ese cabrón. ¿A quién tenemos de nuestro lado? Tenemos a Monty Taylor, de la oficina principal. Él viene. Estoy yo, tú, Connie, tres. Y aún nos falta uno. ¿Por qué? Es un principio que aprendí en la guerra, Eileen. Aparece con más de tu lado de los que ellos tengan en el suyo. Y aparece cuando menos se lo esperen. Muy bueno. Bien. ¿Quién va a ser el cuarto hombre? Yo caería. Conmigo. No, me cuento. ¿Varias? No tengas miedo ni vergüenza de exigir tus derechos. La brecha salarial es una de las injusticias más grandes que tenemos que afrontar todos los días las mujeres, porque lamentablemente somos las que pagamos las consecuencias. Y nuestro trabajo vale. Tu trabajo vale. Hacelo valer. Este fue el programa de Todes sobre brecha salarial. La semana que viene no vamos a estar en pantalla porque nos vamos al Encuentro Nacional de Mujeres, así que les vamos a hacer un especial de Todes en el 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Te estamos esperando. Animate, animate al feminismo que vas a ser mucho más feliz. Chao. Chappi, 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 chapeadora, está perdiendo plata y tiempo la que se enamora. Chappi, 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 chapeadora, quiero en un Rolex fijarme la hora. Chappi, 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 chapeadora, si no entiendes como ruana de mi carta te asesora. Todos esos bobo compras trago caro para mí, si no te doy nada cambia porque nada te pedí. Está todo preocupado por saber a quién me cogí y tu nueva gatita queriendo pareces a mí. Tengo una puta que si te mete conmigo te mata, no me odien perras si ya saben de lo que se trata. De mi escuela sale millonaria, estoy tremenda sata, se doy enseñándole que hay poco tiempo pa' hacer plata. Como le sube una cadena de oro que me llegue hasta el tonto.